¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí al fin con el primer video que dará a pie, que dará cabida a muchos videos más sobre PES 2018. Cabe recalcar que nada de esto, lo que vamos a ver en este video, está confirmado, pero se podría decir que tiene sus pininos, tiene sus punzadas a PES 2018, sea como sea. En primer lugar tenemos una encuesta, que la voy a dejar en la descripción de este video, es una encuesta oficial por parte de Konami, la que tienes que llenar sí o sí. Aquí hay preguntas de tipo estadísticas, como por ejemplo, ¿qué importancia le das a las siguientes funciones del juego de PES 2017? ¿Con qué frecuencia juegas al modo MyClub en PES 2017? ¿Cuántas temporadas has jugado al modo League of Master en PES 2017? Etcétera, etcétera. Entonces, hay tipos de preguntas estadísticas y hay preguntas también de tipo de múltiples opciones, ¿no? Y en estas tienes que sí o sí seleccionar todo. ¿Por qué? Porque bueno, son cosas que te preguntan, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes modos quieres ver en el nuevo PES? Entonces, yo seleccioné todo. Seleccioné todo. ¿Cuál de las siguientes opciones de edición quieres ver en el nuevo PES? También seleccioné todo. Así que, mi sugerencia es que selecciones todo. Bueno, allá verás tú qué quieres seleccionar y qué no. Acá también saltan dos preguntas importantes. ¿Qué grado de interés tienes por los campeonatos de eSports? ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones te identifica? Estas dos preguntas son netamente referentes a los eSports. Así que Konami se viene con todos los eSports también. Hay que tener muy en cuenta eso. Al final, te van a decir que introduzcas tu ID de PlayStation Network para iniciar sesión. Tú lo escribes y bueno, Konami te regalará 10.000 GPs. Así que, a llenar esta encuesta te toma alrededor de 15 minutos nada más. Y es muy interesante, ya que hay cosas ahí que tú lees y dices, bueno, pero esto me lo han preguntado antes. ¿Por qué no lo implementan ya? Siempre lo preguntan encuesta tras encuesta. Así que, bueno, ¿qué quieres que te diga? Un usuario en Twitter menciona a OfficialPES y le dice que por favor le dejen meter esta importación de tatuajes en los jugadores. Como puedes ver aquí, tú metes una imagen, no sé de qué tipo, .jpg, .cpk, etcétera, etcétera. No lo sé, la verdad. Y se ve plasmado en el jugador. Por ejemplo, mira los tatuajes. Mira los tatuajes del jugador en sus dos brazos. Es espectacular, en serio. Me encantó esto. Entonces, a lo que la cuenta oficial de PES le responde, gracias por tu sugerencia. Estaremos encantados de mencionarle esto a nuestro equipo. Gracias. Y le pone una carita feliz. Bueno, a decir verdad, espero que Konami tome cartas sobre el asunto y permita la importación de estas cosas. Ya que no, a mi parecer, no rompe ninguna ley, por así decirlo, legal en cuanto a tatuajes, ¿no? Porque nosotros mismos importaremos los tatuajes. Sería fantástico, en serio. A Simtanbir viajó, no mucho, hace una semana o dos semanas, hacia Japón, a las oficinas de Konami. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente ya estén, bueno, no posiblemente, ya están, digo yo, trabajando en PES 2018. Recordemos que Adam Batty dijo que ya no lanzarán más DLCs para este PES 2017. Entonces, están poniendo las cartas sobre las mesas para PES 2018. Y es así como un usuario le pregunta, ojo, a Luis Omar Tapia. Don Luis Omar Tapia, ¿nunca te llegó una oferta para narrar fútbol en plataformas FIFA o PES? Y Luis Omar Tapia, en la cuenta oficial, le responde, sí, estoy en eso. Yo, no te lo puedo creerme, quedé perplejo. Estoy completamente seguro de que va a ser para PES. Estoy completamente seguro de que va a ser para PES. Entonces, otro usuario, PES Canadá, en Twitter, dice, Luis Omar Tapia, las noches mágicas están en Oficial PES. Y Oficial PES le responde, totalmente, totalmente, con una carita feliz. Entonces, tendremos a Don Luis Omar Tapia como narrador en PES 2018. Vamos a ver, yo espero que sí. La verdad es que recordar esta frase me deja no nadado, me deja con los pelos de punta. Esta frase de acá. Ahora sí comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Y por último, acotar que Glatiatore PES va a editar para PES 2018 100% seguro. O sea, él ya lo dijo en Twitter, va a editar 100% seguro para PES 2018, para la plataforma de PlayStation 4. Todavía no estamos seguros de si PES 2018 saldrá para PlayStation 3, o sea, para viajes de generaciones de consolas en general. Así que, a estar atentos a más noticias, señores y señores, hasta acá les voy a olvidar. Dime tus impresiones en la caja de comentarios. ¿Qué puedes decir respecto a lo que respondió Don Luis Omar Tapia? ¿Qué puedes decir respecto a las encuestas? ¿Qué puedes decir respecto a muchas cosas que sirven en este video? Sin nada más que decir, me despido. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!